Con alegría va a comenzar del día a la clase más especial Con alegría va a comenzar del día a la clase más especial Con tus amigos, con tus juguetes aprenderás Riendo siempre con energía y con emoción Ya va a empezar la clase de hoy Con tus amigos, con tus juguetes aprenderás Riendo siempre con energía y con emoción Ya va a empezar la clase de hoy Hola, hola pequeños, bienvenidos a otra clase de música Para esta ocasión estoy muy feliz porque les traigo unas invitadas especiales Profesoras de música de otros países que nos van a ayudar a hacer mucho más divertida esta clase ¿Están listos? ¡Vamos a comenzar! Lo primero que vamos a hacer será entrar en este enlace donde se van a encontrar el video original de la canción Para poder aprendérsela Paso número 1, escribir la canción en su cuaderno de música Paso número 2, practicarla muy bien allá en el video original de la canción Y cuando la tengan bien aprendido, regresen al video de la clase Donde les voy a dejar una pista para que puedan cantar la canción junto conmigo Recuerden que así como cada profe repite lo que yo canto en la canción Ustedes van a repetirlo después de mí Luego de ver el video de Luna Lanar, copiar la canción en su cuaderno y haberla practicado lo suficiente Ahora sí pueden regresar a este video para con la pista grabar su canción No olviden que yo canto en la primera parte y cuando hay silencio Inmediatamente después de mí es que cantan ustedes Con la lana que di la luna Y fue una luna lanar La lana tenía un nudo Y fue la luna un lunar Lana lunera, luna lanar Luna redonda, te vi sobre el mar La lana lunera, lana lanar Luna redonda, te vi sobre el mar En el mar se volvió la luna y de blanco se tiñó el mar Y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal Lana lunera, luna lanar Luna redonda, me hiciste cantar Lana lunera, luna lanar Luna redonda, me hiciste cantar Con la lana que di la luna y de blanco se tiñó el mar Con la lana que di la luna y fue una luna lanar La lana tenía un nudo y fue una luna un lunar Lana lunera, luna lanar Lana lunera, luna lanar Luna redonda, te vi sobre el mar Lana lunera, luna lanar Luna redonda, te vi sobre el mar En el mar se volvió la luna y de blanco se tiñó el mar Y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal Lana lunera, luna lanar Lana lunera, luna lanar Luna redonda, me hiciste cantar Lana lunera, luna lanar Luna redonda, me hiciste cantar Lana lunera, luna lanar Luna redonda, me hiciste cantar Lana lunera, luna lanar Luna redonda, me hiciste cantar Lana lunera, luna lanar Luna redonda, me hiciste cantar Muy bien, espero que les haya gustado mucho la clase Un abrazo y hasta luego ¡Gracias!